¿Qué es el milagro de San Juan Bosco? El 22 de mayo celebramos a esta gran santa de la iglesia, Santa Rita de Casia, conocida también como la santa de lo imposible. Así es que ya llevaría a Beisupé la conversión del corazón que suele ser lo más difícil, pero a la imposible es. Escuchamos la palabra del Señor desde la carta de Santiago capítulo 4, el 13 al 16. Ustedes, los que ahora dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí todo el año, haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente y esa captancia es mala. Queridos amigos, ya es agua y se verá la carta de Santiago. Es tan concreta y tan directa para nosotros. Hoy o mañana iremos a la ciudad y nos quedaremos allí todo el año. Sin embargo, tenemos que decir, Señor, aquí estamos en tus manos. Una de las cosas interesantes ante esta pregunta que hoy podemos entender desde la carta que escribe Santiago a su comunidad cristiana, la decía San Juan Bosco, a sus jóvenes. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, es decir, el servicio. La comunidad que tiene que crecer, pero para eso cada uno de nosotros tiene que ser responsable. Cada uno de nosotros tiene que descubrir sus cualidades y riquezas. Entonces, dar desde estas lindas cualidades que el Señor nos ha regalado, la posibilidad también para que otros hermanos y todos como comunidad podamos seguir creciendo y floreciendo como es su voluntad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video